Por camino que no se acaba A mí me pasó lo mismo Andando por todo el mundo Sin fe sobre el egoísmo Perdiendo un amor profundo No sé para qué Total para nada No sé para qué Total para nada Vivo sin fe sobre el egoísmo Total para qué, para nada No sé para qué triunfer Total para nada Total para nada Andando Caminando Total para nada 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 No sé para qué No sé para qué Triunfer Total para nada 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 Total para nada